FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, ha vuelto con toda la ilusión y la esperanza en el 2022, un año en el que se esperan recuperar las cifras de viajeros pre-pandemia, cuando España se convirtió en el segundo país del mundo en número de visitantes por detrás de Francia. Almería no ha querido perderse esta cita y desde el pabellón de Andalucía está presentando al mundo toda su oferta turística, un cartel de lo más variado en el que tenemos el sol y la playa, turismo rural, deporte, experiencias o cultura. Almería es un destino único y nosotros te lo vamos a contar. Acompáñanos a FITUR 2022. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 organizando, también tiene, la Diputación también está trabajando para hacer una ruta por la montaña hasta Aguadurce. Todo eso es muy importante. Seguimos trabajando, pero también los eventos que se intentan de hacer al pie de calle, con más de 30 eventos gratuitamente, luego los que se van a hacer en la Plaza de Toros, todo esto es para que la gente que venga los tres o cuatro meses al municipio de Roqueta en el verano tenga distinta, un abanico de posibilidades para pasarlo bien con su gente y para disfrutar de lo que es el municipio. Si no tiene un municipio, si no tiene acompañado de la subida de habitantes que ha tenido, que ha subido el 200% en 25 años, pero esa subida tiene que ir acompañada de servicios y de calidad. Si no va acompañada de servicios, de calidad y de sitios donde la gente pueda disfrutar, no sería una subida lógica ni correcta. En este año, en estos dos últimos años tan duros para el sector turístico, bueno, para la economía en general, desde el Ayuntamiento habéis seguido apostando por impulsar ese sector porque es uno de los motores del municipio de Roqueta. Es uno de los motores, efectivamente, la agricultura y el turismo son dos motores muy importantes para el municipio de Roqueta y hemos seguido apostando, seguiremos apostando y lo tenemos muy claro, que tenemos que buscar la forma de que lo antes posible volver a hacer el municipio que siempre ha sido que ha estado cuatro o cinco meses atiforrado de gente con un aumento de los 100.000 habitantes que tenemos, nos poníamos casi en los 200, 170, 180.000 habitantes y todo eso hay mucha gente que ha comprado viviendas en Roqueta y que durante todo el año vienen con muy frecuente a pasar unos días, los fines de semana y a pasar unos días a Roqueta. La provincia de Jaén, la provincia de Jaén han comprado muchas viviendas en Roqueta porque de Jaén a Roqueta no ha llegado ahora y la gente disfruta mucho viniendo a Roqueta, pasarse por los fines de semana y la temperatura de Roqueta no es la temperatura de Jaén. Es muy agradable, la verdad, no tiene nada que ver. Es un sitio de privilegio. Bueno, Gabriel, pues muchas gracias. Esperemos que sean muchos más los visitantes que sigan llegando a lo largo de este año a Roquetas de Mar, que seguro que sí, porque como he dicho, uno de los municipios turísticos más importantes de la provincia de Almería, que siga remontando ese sector y que desde el ayuntamiento sigáis también apostando por avanzar. Vamos a seguir trabajando y siempre de la mano y con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, que lo está haciendo muy bien. Pues muchas gracias, Gabriel, y buenas ferias. Bueno, pues ya lo saben, Roquetas de Mar sigue siendo ese enclave idílico también para pasar, para disfrutar de las vacaciones y en cualquier momento del año en la provincia de Almería. Plan de Sostenibilidad Turística. Fusionando tierra y mar para un futuro turístico sostenible. Con casi 90.000 habitantes, somos la tercera localidad más poblada de la provincia de Almería. Nos encontramos ubicados en el poniente almeriense y nuestro principal pilar económico es la agricultura, y contamos con más de 13.000 hectáreas invernadas. En este plan reflejamos una apuesta clara por la calidad y sostenibilidad. Un destino turístico con un sinfín de posibilidades, donde se aúna una gran oferta de turismo activo y turismo cultural. Las actuaciones en el plan pretenden conseguir aumentar hasta el año 2025 un 20% las plazas hoteleras. En cuanto a número de turistas, pernoctaciones y ocupación media, la previsión es un incremento de casi un 28%. En resumen, todas las actuaciones supondrán un aumento del PIB turístico en un 3%. Pretendemos ampliar el modelo turístico de Elegido para convertirlo en un referente de turismo agrario, uniendo la agricultura, base de la economía local, con el turismo, mediante la inversión en instalaciones pioneras complementarias entre sí y con otros núcleos costeros, como Guardias Viejas y Valerma, que cuentan con patrimonio cultural y natural de gran potencial turístico. En este plan se aunan la agricultura intensiva y sostenible, nuevas tecnologías, el turismo, la gastronomía y la pesca artesanal. Agriculture Experience Center En este centro de experiencias, contamos con un equipamiento singular en el que podremos ofrecer experiencias al visitante para vivir la agricultura más innovadora, desde una visión de 360 grados. Creación del Centro de Experiencias Gastronómicas Mar y Tierra, en Guardias Viejas El Centro de Experiencias Gastronómicas se ubicará en el antiguo cuartel de carabineros. Una vez rehabilitado, será un centro turístico y gastronómico en el que se fusione la agricultura sostenible, pilar fundamental del desarrollo de la zona, con la pesca artesanal de gran arraigo y tradición en los núcleos costeros egidenses. Jardín Mediterráneo a orillas del mar en Guardias Viejas Con este proyecto, crearemos un conjunto de recursos conexionados con una extensión superior a 10.000 metros cuadrados. Frenaremos la pérdida de biodiversidad mediante la restauración, con especies vegetales autóctonas, del paisaje del entorno del Castillo de Guardias Viejas, bien de interés cultural del patrimonio histórico andaluz y del Centro de Experiencias Gastronómicas, incluido en este plan. Observatorio Digital de Turismo y Campaña de Comunicación permitirá gestionar la información científica sobre el turismo en el territorio y proporcionar un eje de análisis a los organismos públicos y privados del sector. Esto es Elegido. Vívelo. Cuando pensamos en Elegido, lo primero que se nos viene a la cabeza son los invernaderos, porque sí, por algo destaca este municipio almeriense, es por esa gran, esa importante producción agrícola que tienen bajo plástico. Sin embargo, Elegido tiene muchísimo más y tenemos con nosotros a su alcalde, a Francisco Góngora, para que nos cuente todo eso que podemos encontrar en Elegido. Hola, buenas, Francisco. Muy buenas, ¿qué tal? Como digo, habéis venido aquí a FITUR a presentar todo lo que ofrece Elegido y además entrando en un plan de sostenibilidad ambiental. Sí, bueno, Elegido, como tú bien dices, por suerte, pues tiene un tejido agroindustrial relacionado con la agricultura, lógicamente, muy potente, que es el pulmón económico, ¿no?, y el que genera, pues, dinamismo y economía, ¿no? Pero también tenemos otros muchos recursos que han ido configurando también, bueno, pues, yo creo que un panorama ya muy real de crecimiento turístico, ¿no?, con esa urbanización de Almerimar, con un pueblo como Valerma, donde también va mucha gente también a veranear, a pasar el verano, que tiene muchos encantos, con 27 kilómetros de litoral, con uno de los mejores campos de golf de toda Andalucía, con 27 hoyos, con un puerto deportivo con 1.100 puntos de amarre y, en definitiva, también, pues, con urbanizaciones de mucha calidad, ¿no? Entonces, eso, nosotros queremos seguir impulsándolo, tenemos Punta Antina Sabinar, que es un espacio casi de 2.000 hectáreas, paraje y reserva natural, tenemos playas vírgenes, tenemos playas que cuidamos mucho, perfectamente equipadas, tenemos una restauración extraordinaria, que culmina con la estrella Michelin, pero que de ahí también, un poquito más abajo, sin estrella Michelin, hay un nivelazo de cocina ahora en Elegido y hoy aquí hemos presentado dos proyectos que para nosotros son muy importantes, porque nosotros estamos convencidos de que nuestro modelo agrícola es tan novedoso, tan innovador, tan potente, tan diferente, que merece la pena contarlo y con eso no solo vamos a atraer visitantes, sino que, además, vamos a romper muchos tópicos de nuestra forma de producir. Y vamos a hacer, y eso, para eso ya tenemos la financiación, porque nos hemos presentado un proyecto de desarrollo sostenible de los fondos de regeneración, donde hemos tenido el apoyo de la Junta de Andalucía y ya se nos han asignado las partidas económicas, son 3,2 millones, vamos a hacer un centro tecnológico de la agricultura, donde vamos a, de alguna manera, a contar con 360, con realidad virtual, con muchas tecnologías, en un edificio muy sostenible, de consumo cero, muy bonito, vamos a contar cómo producimos en la provincia de Almería. Va a ser un centro de referencia internacional, donde queremos, además, que sea un centro de intercambio de conocimientos, donde haya debates, donde haya puntos de encuentro. Eso por un lado. Y, por otro lado, en el antiguo cuartel de Carabineros, que está a la espalda del cuartel de Guardias Viejas, que es un bien de interés cultural andaluz, perfectamente rehabilitado, en una zona que domina, pues, no sé, a lo mejor 60 o 80 kilómetros de nuestro mar Mediterráneo, desde Adra hasta prácticamente Cabo de Gata, pues ahí vamos a convertirlo en un centro de experiencia gastronómica, cogiendo nuestros productos, los de la tierra, los del mar, conectando con ese centro tecnológico de la agricultura, con vehículos de movilidad sostenible, y ahí, cuando esté terminado, estoy seguro de que va a ser un sitio paradisiaco, donde no solo poder disfrutar del paladar, de lo que nos tomamos ahí, apreciar nuestros productos, sino también de las vistas. O sea, tiene una puesta de sol absolutamente extraordinaria, ¿no? Y vamos, además, a completarlo con un jardín mediterráneo, también un proyecto muy ambicioso, que va, de alguna manera, a regenerar toda esa falda del castillo, que es muy bonita. La verdad es que es un proyecto muy concreto y para un turismo muy concreto, que, además, también contribuye a eso de lo que habláis todos los municipios, que es la necesidad de romper la estacionalidad, ¿no? Sí. Es, yo te diría, aprovechar las oportunidades que nos da nuestro territorio, nuestra economía, nuestra sociedad, aprovecharla, y luego, además, incorporando un plus para que sea un producto diferenciador, ¿no? O sea, nosotros tenemos la suerte de tener los elementos que tenemos y vamos a incorporarlos y vamos a hacerlo, pues, apostando por la máxima calidad, que es lo que a nosotros nos funciona siempre. Ir a la máxima calidad. Cuando un turista se desplaza, cuando un visitante se desplaza y ve donde quiere ir a comer, por ejemplo, pasar la tarde, buscar un sitio no solo donde pueda degustar, pues, no sé, un pescado, una hortaliza, algo rico, sino donde pueda realmente disfrutar con su pareja, con su familia, solo, como le dé la gana, ¿no? Y que se pueda relajar y que, al final, pues, se creen, de alguna manera, placeres para todos los sentidos, ¿no? Eso cada día está más en boga, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros. Yo creo que nuestro territorio, la provincia de Almería, es muy diversa, es muy rica en oportunidades todavía, gracias a Dios. Y si trabajamos bien, pues, tenemos un futuro turístico también muy prometedor. Imagino que ustedes, como ayuntamiento, también en este 2022 tenéis las esperanzas puestas de que se mejore un poco la economía, no solo a nivel turístico, sino en general, después de estos duros años de pandemia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros dependemos mucho, por supuesto, también del turismo, pero mucho de la agricultura. Es un sector... De momento, la campaña no va mal, el pimiento un poquito más flojo, pero el resto de productos no van mal, a pesar del incremento de costes. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla ya, dentro de poco, la campaña de primavera. Haría falta que funcionara bien, porque eso es, al final, es un pulmón económico para toda la provincia de Almería. O sea, los productores, pero también toda la agroindustria, ¿no? Que ya es una industria netamente exportadora, ¿no? Pero, si volvemos al turismo, nosotros, la información que tenemos es que, de cara a este 2022, se puede recuperar fácil el 90% de la actividad turística, ¿no? Con lo cual, eso es muy buena señal, ¿no? Pero, insisto, yo creo que, al final, el turismo es seguir volcando elementos que vayan poniendo en valor los recursos, las potencialidades, es corregir también debilidades y tratar muy bien los espacios. Y nosotros tenemos ya 70 empresas con el distintivo Sintec de calidad, justo después de Málaga. Y, al final, ese buen hacer es lo que yo creo que fideliza también a los visitantes. Pues, bueno, muchas gracias por atendernos, Francisco. Esperamos que los objetivos con los que venía Fitur se cumplan este año y que esos proyectos tan ilusionantes de los que nos ha hablado, porque salgan adelante y que sean un referente en la provincia. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Huelegido también nos ofrece mucho, mucho potencial y esos dos proyectos de los que nos ha hablado Francisco Góngora son, sin duda, un gran atractivo futuro para la provincia, para conocer más ese otro sector tan importante para nosotros como es la agricultura. En el aire resuenan sonidos que los que nos transportan 100 años atrás a las canteras de mármol. Mazos, punteros, gratinas y cinceles en manos de los canteros que arrancaban a pulmón el mármol de las entrañas de la tierra. Es solo una muestra de la fiesta Canteros y Caciques en la lucha por el mármol. Una recreación histórica que conmemora la lucha de los canteros y sus familias desde 1919 hasta 1947 para recuperar el carácter público de sus canteras comunales ante el intento de privatización de los caciques locales. Durante tres días, las calles de Bacael se transforman al fundirse el pasado y el presente en un ambiente lúdico que combina historia, cultura y diversión. Todo Bacael se convierte en un original escenario donde sus habitantes recrean la vida y lucha de sus antepasados con una emoción contagiosa que se palpa en todo el pueblo. Y todo se hace posible, como degustar una tapa tradicional junto a un cacique o un cantero, cruzarse en la calle con bueyes transportando mármol. Verse envuelto en el tumulto del enfrentamiento entre canteros y autoridad. Llevados por el ambiente festivo, visitantes y vecinos disfrutan juntos con este acontecimiento en el que pueden ver, escuchar, sentir y tocar la historia de un pueblo, comprendiendo su cultura y el sentimiento de ser cantero en Bacael. La espectacular celebración de canteros y caciques te espera para compartir con orgullo un pasado construido por el espíritu y la lucha de los canteros de Bacael. Las recreaciones históricas son un gran aliciente para el turismo cultural y en Bacael tienen una muy, muy original y muy recomendable para que todos la visiten. Tenemos con nosotros a su teniente alcalde Guillermo Casquer. Hola, buenas Guillermo. Hola, muy buenas. Como decía, venía Fitur a presentar esa cuarta edición ya de vuestra recreación histórica caciques y canteros. Correcto. La verdad es que llevamos dos años sin poder celebrarla por el COVID y tenemos mucha ilusión de que este año se vuelva a retomar pues para nosotros la mejor recreación histórica de la provincia y una de las mejores de Andalucía y sobre todo que es que todo el pueblo de Bacael muestra esa cultura del mármol a través de una recreación histórica, de un hecho histórico pero que íntimamente ligado a la cultura del pueblo de Bacael en el oficio de la cantería y estamos muy orgullosos porque este año también estamos iniciando el proceso de nombramiento de patrimonio y material de la humanidad por el UNESCO de la cantería de Bacael y bueno, pues trabajar como esa ilusión lo que hacemos siempre para mostrar lo mejor del pueblo de Bacael. ¿Qué día se pretende celebrar este año? 10, 11 y 12 de junio si Dios quiere y el COVID lo permite estaremos pues otra vez como digo pues mostrando la cultura de Bacael alrededor de su mármol de su cantería y es, pues ya le digo es algo muy lúdico pero siempre ligado a la cultura del mármol. Para quien no lo conozca para que se anime a ir ¿qué le diría Guillermo? Pues le diría que es la mejor recreación histórica es una recreación histórica que no solo muestra la cultura del mármol sino que también muestra lo que es de una forma lúdica amena con bares donde puedes disfrutar de la gastronomía con recreación de un hecho histórico que ocurrió a principios de los años 20 que es muy ameno es muy luego tenemos actuaciones también muy importantes de música de la época y bueno es disfrutar ya digo la última vez tuvimos unos visitantes de unas 20.000 personas en un día con lo cual quiere decir que es algo que funciona todo el que va a verla habla bien de la recreación y siempre dice que algo tiene el agua cuando la bendicen pues hay que ir a ver la recreación de cantero y cací además todo el pueblo se vuelca en este evento que es un aliciente para ese turismo cultural eso es lo bonito que todo el pueblo se involucra incluso los visitantes porque es muy fácil vestirse de cantero o de cantera es muy fácil entonces por eso digo que es algo que se puede involucrar la gente que va a disfrutar y va a vivir la recreación uno mismo porque puedes participar en la recreación ¿cuánta gente participa en la recreación? actores de 200 a 300 personas estamos participando directa e indirectamente pues unos con un papel más grande otros más pequeñitos pero unas 200 personas están involucradas lo que es en la participación en la recreación y a lo largo de todo el año se trabaja pues en la elaboración de trajes de materiales un poco para ambientar todo eso y trasladarnos a esa época en la que se produjo ese hecho de las canteras de mar claro intentamos ser muy escrupulosos en los trajes de la Guardia Civil pues nos pusimos en contacto con el Museo de la Guardia Civil son los trajes que se usaban en aquella época la gente está trabajando en talleres de costura donde se elaboran esos trajes toda la ambientación todo te involucra y te mete en esa época es algo de verdad un logro que se ha hecho gracias al pueblo de Macael que es como digo de lo mejor que uno puede porque no solo la ve sino que también la disfruta eso es muy importante que el visitante disfrute y se vea involucrado en la trama Guillermo ¿qué tiene el pueblo de Macael? ¿qué tienen esas canteras que son un escenario perfecto para la cultura que hemos visto en muchos conciertos y demás eventos que acoge vuestro municipio? pues tenemos mucha historia y luego tenemos lo mejor del pueblo de Macael la gente del pueblo de Macael que atesora esa cultura del mármol que quiere seguir transmitiendo a las generaciones venideras la cultura del mármol y eso es lo que tiene el pueblo de Macael que es para mí el mejor pueblo del mundo porque no quiere desligarse de su pasado y quiere transmitir a las generaciones futuras todo lo que nos han enseñado y todo lo que es una cultura alrededor de la cantería del mármol pues muchas gracias Guillermo por hablarnos también de su pueblo de Macael y por invitarnos a asistir a esa cita a esa recreación histórica de caciques y canteros que seguro que tiene que ser maravillosa gracias a vosotros siempre muchas gracias bueno pues un municipio del interior en este caso Macael con mucho aliciente mucho que ofrecer y un turismo cultural muy interesante vinculado a las recreaciones históricas que sin duda no hay que perderse y un turismo cultural 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 ¿Huele a pólvora? ¡Señora! ¡Echo un rosco! Perdona, perdona, perdona. He's the one who cooks of all those weird harmonies. Tell the leader just what you wish. Order any musical dish, you will get it right on the spot. A jazz part. ¡Suscríbete! 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 Olula del Río es uno de esos municipios pequeñitos, desconocidos, pero con mucho, mucho, mucho arte en su interior. No nos podéis imaginar cuánto arte tiene, ¿verdad, Fran? Sí, así es. Olula del Río lo acabamos de presentar en Fitur ante todo el mundo. Olula del Río es el polo cultural del sureste español, así lo demuestra nuestra ciudad y la cultura. Esa ciudad de cultura que era un sueño de Andrés García Ibaña hace muchos años, de crear un solo museo. Y hoy en día la realidad es que no solamente está el Museo García Ibaña, sino también tenemos el Centro Pérez Iquer de Fotografía, una ampliación del Pérez Iquer que recientemente se inauguró y también el Museo de Arte Almeriense. Y cómo no, ese monumento que ya es emblema de la comarca de la Almanzora y quizás de la provincia de Almería, como la monumental cabeza de Antonio López. Olula del Río se ha erigido en esa capitalidad cultural y así es como queremos transmitirlo a toda la provincia y a toda España. ¿Cómo se ha convertido, Olula, un pueblo tan pequeñito ahí metido en la comarca de la Almanzora, en ese gran rincón cultural de la provincia? Olula del Río es un pueblo de 6.200 habitantes, un pueblo pequeño, pero no está comparado con ese gran capital cultural que tenemos realmente. Y se ha convertido realmente por el sueño que tuvo Andrés García Ibaña, un pintor de realismo que es de los mejores internacionalmente y que en lugar de ir a buscar ayuda o ir a buscar o cumplir sus sueños fuera de su municipio, él decidió quedarse y apostar por su pueblo. Gracias a ese empeño, a esa cabezonaría que Andrés es así de obstinado y también al apoyo de todas las instituciones, del Ayuntamiento, Olula del Río, de Diputación Provincial, la Junta de Andalucía quiere apostar por ello también, se ha convertido en lo que hoy podemos ver, que es ese orgullo de nuestro pueblo, ese orgullo de comarca y de provincia. La verdad es que yo he tenido la oportunidad, la suerte más bien de estar en ese Museo Casa Ibañez con el curso que hace con Antonio López, Andrés García Ibañez y es todo un lujo. ¿Qué le diría a los visitantes para que se animen a conocer ese museo? Almería es un destino de turismo que tiene todo, tiene sol y playa, que es lo que usualmente es más reconocido de puertas hacia afuera de la provincia de Almería, pero Almería también tiene otro tipo de turismo y uno de ellos es el turismo cultural que cada vez más y más interesa a las personas que quieren pasar sus vacaciones o escaparse un fin de semana. Entonces yo les diría que si quieren conocer el segundo centro por más obras de arte por metro cuadrado de toda Andalucía, que vengan a Lula del Río, que conozcan esos museos Casibañez, ese centro Pérez Siquier, ese museo de arte almeriense con nuestra monumental cabeza de la mujer de la Almanzora y que se van a ir encantados, van a sorprendersen muy gratamente y que seguro que volverán y lo recomendarán. Como habéis explicado en esta presentación en Fitur, además desde el Ayuntamiento de Lula, queréis sacar también ese arte a la calle con esa propuesta de Olularte, ¿no? Así es, que pensamos que la ciudad de la cultura es un espacio magnífico, así lo podemos observar, pero también queríamos conseguir que las obras de arte del Museo Casibañez traspasasen esos muros de hormigón y llegasen a todo el pueblo, acercar por un lado a la gente todo ese arte, esa cultura que hay en el Museo Casibañez y también incentivar y fomentar una parte de nuestro municipio como es el casco histórico. De esa forma, gracias también a la colaboración de Andrés, se produjo esa iniciativa llamada Olularte, que reproduce obras de arte del Museo Casibañez en paredes de todo el casco antiguo. Los colores y las obras de arte las eligió el mismo Andrés Casibañez y se trata de un itinerario cultural por el pueblo que, sin duda, es un añadido más a esa oferta cultural que tenemos en la ciudad de la cultura. Una oferta cultural que es muy extensa, como nos acabas de comentar, pero que también completáis con todos los atractivos que ofrece la comarca de la Almanzora a nivel de senderos, de deporte, de gastronomía, de turismo rural. Sí, por supuesto, la comarca de la Almanzora es un lugar también por descubrir, que creo que cada vez se está abriendo más y más a las personas, cada vez más gente conoce nuestra comarca y también en ese sentido, Olularte, aparte de Olularte, sigue haciendo y trabajando para generar otras iniciativas que puedan completar esa oferta turística del municipio. Y una de ellas es el sendero de la Rodea Espinatar, un primer sendero homologado a Olularte del Río que hemos inaugurado recientemente y que tiene 13,7 kilómetros que transcurren por la Sierra de las Estancias. Y que Olularte, la verdad que cuando la gente piensa en ella, piensa en esa avenida muy concurrida, en ese epicentro de la comarca de servicios, de ocio, pero también en Olularte del Río tenemos una parte de Sierra de las Estancias y es por donde transcurre ese sendero. Con ese sendero vamos a llegar a más de 1.100 metros de altura y podemos ver incluso la costa desde allí. Y a los que lo están ya haciendo, que son cientos de personas, les está sorprendiendo y les está encantando. Pues muchas gracias, Fran. La verdad es que, tal y como me lo estás contando, Olularte muestra esa gran variedad que tenemos en la provincia, como hemos visto esta mañana en Fitur, en la que está en la playa, en la montaña y en la que tenemos todos los paisajes en uno. Así es, y creo que Olularte del Río puede poner su granito de arena a toda esa oferta muy amplia de turismo de la provincia, que hemos podido ver hoy a numerosos municipios y que están apoyados por la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Y entre todos podemos sumar una oferta completísima de Almería, porque Almería lo tiene todo. Tenemos montañas muy altas, tenemos montañas de más de 2.000 metros de altura, alta montaña, tenemos de las mejores playas, si no las mejores de toda España, y tenemos un turismo de interior muy rico, como podemos demostrar con los pompolos como Olularte del Río o muchos de los que esta mañana han expuesto. Tenemos esa ciudad de la cultura, que es única a nivel nacional y es uno de los lugares culturales más importantes de toda España. Así que, sin duda, hay que invitar a la gente a venir a Olularte del Río, a la comarca de la Almanzora y, sin duda, también a la provincia de Almería. Seguramente iremos por allí, Fran. Muchas gracias por todo. Bienvenidos todos y os esperaremos con los brazos abiertos. Muy bien, pues ya sabemos, otro rincón que hay que conocer, que no tenemos que perdernos en Almería, que es este municipio de Olularte del Río, en la comarca de la Almanzora. Un nuevo modelo de desarrollo territorial, que utiliza el turismo de una forma consciente y sostenible para generar riqueza, sin poner el foco únicamente en el turista y considerando a todos los actores que intervienen en nuestro territorio. La base de nuestro proyecto son los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Para la modelación del territorio trabajamos sobre siete dimensiones. gestión, inteligencia, ecología, sostenibilidad, salud y propósito vital. En el desarrollo de la modelación del territorio han participado empresarios y agentes tractores de la economía local, un panel de expertos y el ayuntamiento. ofrecemos una marca propia que nos permita crecer como municipio. Un territorio mediterráneo, andaluz, saludable, hospitalario, ideal para practicar el deporte, para familias, viajeros curiosos, para organizar eventos de empresa originales o reuniones familiares, encuentros de amigos y hasta tu propia boda. Níjar, sostenible. El lugar de Andalucía donde todos quieren estar. Lleno de valores culturales y ambientales y con un personalísimo estilo de vida. Un municipio ecológico, paisajísticamente conservado, saludable e inteligente, donde los principales actores colaboran y desarrollan acciones conjuntas. Bienvenidos a Níjar, un territorio sostenible por descubrir. Níjar, un territorio sostenible. Si en Almería pensamos en playas, sin duda pensamos en las playas de Níjar, Montsul, la Isleta del Moro, Agua Amarga, Las Negras, la verdad es que es único a nivel de litoral. Pero Níjar también tiene mucho más, ¿verdad, Esperanza? Pues la verdad que sí, tiene ese parque natural en el que, como bien dices, hay 26 playas, 26 playas de las cuales 4 son urbanas y las demás son naturales. Y además tenemos esa zona volcánica que hace que los senderos, que el que practica la bicicleta, pues pueda vivir unas sensaciones que no son comparables a cualquier otro lugar. También tenemos la Villa de Níjar, que está dentro de los pueblos más bonitos de España y que está teniendo una afluencia de turistas este año muy importante, con lo cual se está dando a conocer esa parte que tiene Níjar, esa esencia que tiene Níjar, que sin duda le hace única, distinta, y que todo el que viene se enamora. Esperanza eres la alcaldesa de Níjar, ha venido a presentar aquí a Fitur un plan de sostenibilidad, además, pues para que el turismo, además de bueno, también tiene que ser sostenible para seguir preservando este entorno natural tan maravilloso que tenéis en Níjar. Pues la verdad que sí, porque venimos a presentar el plan de modelación del territorio que hemos hecho porque tenemos una zona muy sensible, tenemos una oferta turística muy importante que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar entre todos y proyectar en el futuro. Por tanto, hemos hecho un plan estratégico con la colaboración de los propios empresarios que han participado para ver dónde queremos ir en ese turismo y también de la administración como la Junta de Andalucía a través de Medio Ambiente y a través de Turismo y el propio ayuntamiento. Todo eso lo hemos juntado dentro de un plan que es el que queremos presentar y de ese plan hay varias actuaciones que son también que vamos a llevar ya inmediatamente porque sabíamos que venía todo esto, sabemos que todas las actuaciones tenían que estar encajadas dentro de un entorno muy sensible y vamos a llevar tres a cabo de ese plan estratégico. Una es el acceso al cortijo del Fraile por aquella situación tan buena que la diputación lo ha adquirido, nos habló el presidente y nos dijo que marcáramos la posibilidad de que el ayuntamiento llevara a cabo los accesos y lo metió en una de las subvenciones a través de los fondos europeos que el Estado ha trasladado a los municipios y con la colaboración de la Consejería de Turismo y va a ser una realidad entendemos que nos queda un pequeño paso que es medio ambiente que no dé la autorización y demás pero creo que va a ser algo muy positivo para el municipio. También tenemos el carril bici que une el Pozo de los Frailes con San José y por otro lado también una actuación en la calle principal de San José para hacerla más amable a los visitantes que están y que vienen y deciden el destino turístico del Parque Natural. Con lo cual es establecer para el futuro cuáles son las actuaciones que tenemos que llevar en un entorno tan privilegiado como es el Parque Natural y que tenemos que cuidar entre todos porque es una fuerza complementaria sin duda para el municipio de Níjar pero también para toda la provincia. Bueno, Níjar como hemos hablado del Parque Natural todos lo conocemos pero ¿qué recursos cuenta o sea, qué recursos ofrece el Níjar al visitante? ¿Qué, aparte de las playas que es lo que todos conocemos la Villa de Níjar ¿qué atractivos tiene? ¿Qué puede hacer para que un visitante se decante por ir a su municipio? Bueno, hay una parte muy importante que son las playas pero hay también una parte que quien quiere practicar deporte que es salud puede hacer senderos puede hacer práctica de bicicleta y puede disfrutar de entornos que no ha podido ver en cualquier otro sitio porque es una zona volcánica bastante única también se puede practicar el buceo que es otra práctica que en la zona de la Reserva Marina es algo único y que todo el que lo ha visitado pues ha podido comprobar que los fondos marinos del Parque Natural pues tienen una zona especial que no te la encuentran en cualquier otra zona pero también te ofrece esa alterchanía que tiene la Villa de Níjar en el que tú tienes la jarapa tienes la cerámica y eso pues también al visitante se le ofrece ese producto que de alguna manera tradicionalmente tiene la Villa de Níjar pero también ve un entorno distinto porque es verdad que la Villa de Níjar tiene un encanto especial además todo el que viene lo dice y tanto por sus calles como por sus casas blancas como por el propio patrimonio que tiene dentro de lo que es el casco histórico y también se puede visualizar un mirador que es la zona de la Atalaya en el que puedes vislumbrar hasta la zona de Cabo de Gata con lo cual ese mirador es especial y hace que el turista pues se enamore Este 2021 que ha sido un año todavía de despegue de vuelta de reinicio digamos un poco de la economía ¿cómo ha sido a nivel turístico para el municipio? Pues para el municipio ha sido el año con más afluencia turística que hemos tenido en toda la historia de Níjar eso es algo indudable además al final de año se ha comprobado que el destino Parque Natural Cabo de Gata Níjar en la zona de Níjar y en la zona de los 52 kilómetros de playas el destino más solicitado de toda la provincia de Almería eso es un comprobante son datos que están ahí por lo cual estamos en una época muy importante estamos proyectando el futuro de lo que va a ser y de lo que tiene que ser el futuro del parque natural pero también es verdad que esto no solamente depende del ayuntamiento de Níjar sino que hay una parte muy importante aquí por parte de la Junta de Andalucía a través de Medio Ambiente en el que tiene que proyectar hacia donde queremos ir porque Turismo de alguna manera si va a estar ahí lógicamente porque es una de las zonas más importantes de la provincia pero tenemos nosotros hemos hecho este plan estratégico en colaboración porque tenemos que ir todos de la mano no podemos pegar tirones porque al final nos podemos encontrar con un territorio que tiene un valor muy importante que es la oferta complementaria de Almería y que tenemos que colaborar todos a una para poner en valor esos valores que tiene tanto paisajísticos como de naturaleza como de salud como de playa como de patrimonio como de eventos eventos mismos que se puedan llevar a cabo para conservar ese ecosistema y conservar ese recurso tan importante que tenemos y también apostar por esa calidad a la que tenemos que ir que de hecho ya con los empresarios se está trabajando con los destinos existen y eso al final de alguna manera podemos ir llevándolo a todos de la misma hacia el mismo objetivo que tenemos que tener todos en común Muchas gracias Esperanza espero que el 2022 sea otro año en el que se sigan batiendo récords turísticos en Níjar y que siga muy bien todo en esta feria amplitud Gracias a vosotros Níjar es un municipio que también tiene de todo y en el que podemos perfectamente perdernos o por su bonita villa o por cualquiera de sus playas que son el paraíso ¿Qué es la confianza? Quizá sea volver verano tras verano al mismo lugar Ese destino único del que siempre te marchas con nuevos recuerdos Nos gusta esa sensación de que ya nos conocemos La confianza es cercanía y es familiaridad Y aunque ahora no podamos estar tan cerca sí que seguimos a tu lado cuidando lo nuestro para poder cuidar de ti En confianza Vera Una de las joyas del Levante es el municipio de Vera que también ha estado presente aquí en Fitur Tenemos con nosotros a Catiana su teniente de alcalde y concejala de turismo Hola, Catiana Buenas Hola, buenas Bueno, mañana tenéis un día muy intenso aquí en la feria porque tenéis presentaciones en las que vais a aprovechar para presentar muchas cosas del municipio Pues sí la verdad es que mañana es un día intenso es el día un poco por el que nos preparamos para venir a Fitur y ponerle cara a todo el trabajo que se hace y que se va a realizar a lo largo del año en cuestión de promoción del municipio ¿Qué es lo que se va a realizar en concreto? Cuéntanos un poquito Pues mira nosotros la vamos a hacer como vamos a hacer tres presentaciones vamos a presentar a Vera Vera tal cual es y es decir Vera que es infinita pues vamos a presentar ese infinito que es Vera y las infinitas posibilidades que te permite que te da que te ofrece dentro de ese infinito pues vamos a hay un apartado que es el deporte entonces a través de la empresa pública Ferial Vera pues se va a presentar Vera Sport Destination que es pues bueno una un trabajo que vamos a ir realizando y se está realizando a lo largo de pues de todo el tiempo que necesitemos para ese producto turístico ponerlo en funcionamiento y en marcha luego también otro de los trabajos importantes que se está realizando a través también de la empresa pública en la Concejalía de Cultura es otro producto turístico que es el Cerro del Espíritu Santo entonces también se está poniendo énfasis y se está aportando fondos europeos inclusive para ponerlo en valor como un hito turístico también que atraiga a más a más personas a nuestro municipio porque de lo que somos conocidos de sobra que ese es nuestro infinito son las playas es el buen tiempo el clima y y tenemos que tomar más productos que nos permitan pues que que venga más gente y más tiempo a nuestra a nuestro territorio imagino que también un poco romper esa esa estacionalidad perdón porque además verá pues tiene el potencial de que atrae a mucho turismo internacional efectivamente vamos a ver nuestra nuestra gran reto y el gran reto yo creo de todas las administraciones es romper esa estacionalidad pero yo siempre lo he dicho que si hacemos lo mismo difícilmente vamos a romperlo porque ya no se ha roto o sea llevamos 40 años hablando de la misma historia y yo creo que sí que estamos ahora en un momento donde si se están haciendo cosas distintas se está haciendo una apuesta diferente entonces quizás cuando haces cosas diferentes es cuando sí que tengas esa opción de ruptura y de conseguir alguna algo más que es un poco lo que queremos conseguir en el turismo de Vera además mañana aquí en la feria también presentáis bueno entregáis vuestros solos de oro que es el gran evento de Vera en Fitur todos los años efectivamente son 27 años hace es este año cuando presentamos el sol de oro y se lo damos a aquellas personalidades a aquellas personas a aquellas empresas que pues que ponen el nombre de Vera en valor o que ponen el nombre de Vera o trabajan por y para el turismo y para el municipio de Vera y en este caso yo creo que la persona que va a recibir ese ese sol de oro pues cumple con todos esos criterios más que de sobra y aparte que también no podíamos olvidar nunca a ese sector como es el sector hostelero hostelero que ha sido muy perjudicado durante esta crisis y además que han trabajado muy duro y bueno pues en este caso creo que la persona tiene ese merecimiento y ese reconocimiento por parte de la administración vamos en este caso de Vera y de los beratenses ¿Quién es la persona a la que se le va a entregar este año ese sol de oro? Pues yo si lo decís después del viernes bueno entonces esperaremos es un poquito a nosotros nos gusta siempre mantener ese esa intriga de quién será quién no será pero desde luego es una persona que se lo merece ya después del viernes podemos tener las entrevistas ya con esta persona para que para que todo el mundo vea que efectivamente el sol de oro es desde luego un sol en nuestra en nuestra comarca y en nuestro pueblo por lo menos en nuestro municipio Bueno Catia en alguna pista no has dejado caer pues muchas gracias por atendernos esta mañana espero que vaya muy bien esta jornada de feria y mañana que es vuestro día grande Pues nada gracias a vosotros porque al final sois los medios de comunicación los que nos ponéis cara los que nos ponéis voz para que se pueda difundir el mensaje que nosotros queremos mandar y desde luego para nosotros pues es un orgullo poder colaborar con Inter Almería estar con Inter Almería y bueno pues ya nada más que esperar que en algún momento ay que se me cae hasta la mascarilla hoy podamos vernos sin mascarillas y podamos vernos con una sonrisa que aunque ya la tenemos en los ojos porque parece que esto ya va mejor pero que sea sin mascarilla y que sea de una manera mucho más más personal y más cercana Seguro que sí y nos veremos en vera si puede ser Seguro porque desde luego todos estáis invitados a visitar nuestro pueblo que no solamente tienen que venir de lejos que de cerca también podemos disfrutar nosotros de Almería de los pueblos de alrededor y desde luego vera está abierto para todos vosotros Pues sin duda tomamos nota de esa vera infinita para visitarla y poderte también disfrutar nosotros de todo lo que descubren los turistas porque también los almerienses pues tenemos que disfrutar de nuestra provincia claro de la provincia Gracias por ver el video. 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 Juan Pedro, ¿qué tiene que hacer alguien que quiera visitar la geoda? ¿Hay que reservar? ¿Cómo van las fechas? Bueno, nos va sencillo visitar la página web de la geoda, www.geodapulpi.es, o bien llamar por teléfono al 950 96 27 27, en el cual seguro que la atenderán. Y, pues, los huecos que hayan. Los fines de semana es complicado, tiene que hacerlo con suficiente antelación, pero durante la semana seguro que hay algún hueco ahí y lo pueden visitar. Bueno, Juan Pedro, pues muchas gracias por atendernos aquí en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Espero que les vaya genial en su presentación y que este año, pues, siga creciendo el número de visitantes de Pulpi y que la gente pueda seguir disfrutando de esa geoda. Sí, seguro que sí, y eso es algo bueno para nuestro municipio y algo bueno para nuestra provincia. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, apuntemos en la lista. Vamos a visitar la geoda de Pulpi, a disfrutar, a conocer después su gastronomía y, por último, pues, podemos terminar bañándonos en su maravillosa también playa de los cocedores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de la playa a la montaña, porque en Feitur también tenemos al municipio de Serón y con nosotros tenemos a su alcaldía, Juan Antonio Lorenzo. Hola, Juan Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como digo, Serón también está presente en Feitur. ¿Qué ofrece su municipio para el visitante? Bueno, nuestro municipio es un municipio que tiene un territorio muy completo, ¿no? Una oferta bastante completa, tanto en lo gastronómico, por lo que es bastante conocido, tiene una oferta de turismo natural interesantísimo, turismo que tiene que ver también con el turismo de las estrellas. Hemos puesto en marcha un planetario, un observatorio y luego es un entorno que es diverso en cuanto a los temas que tienen que ver, como te he dicho, con naturaleza. Un patrimonio minero, hay un patrimonio monumental muy interesante también, con un castillo nazarí. En definitiva, es un pueblo típico del interior de la provincia que ofrece un escenario para disfrutar, sobre todo en fines de semana, en viajes cortos, pero también en largas temporadas. Hay una red de alojamiento interesante relacionada precisamente con ese complemento turístico y un municipio que está en constante evolución en la cuestión del turismo. Lo hemos clasificado como un elemento más de nuestro espacio de desarrollo y se está trabajando muchísimo en planes de futuro, planes que tienen que ver con los fondos de next generation, los fondos de recuperación, no solo dentro de la más comunidad, sino también a nivel individual. En definitiva, estamos intentando ampliar la oferta, sobre todo para que el pueblo tenga, como te digo, un elemento de desarrollo más independientemente de los que tiene relacionados con la energía eólica o con las empresas agroalimentarias. ¿Cuáles serían algunos de esos proyectos turísticos que tienen en mente? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en complementar la red de senderos y estamos planteando un proyecto muy interesante que tiene que ver con la conexión entre el patrimonio minero de Las Menas, la barriada de Las Menas, que está dentro del término municipal de Serón. Primero, con que la Junta de Andalucía culmine el proyecto de adjudicación del hotel y lo reabra de una manera definitiva. Y nosotros también que podamos conectar con un sendero muy interesante, un sendero de uso total para todo tipo de visitantes, no solo para visitantes deportivos, deportistas que vengan buscando deporte, sino también para turismo senior, para turismo de familia. Un sendero que una Las Menas con el municipio de Serón, con el Valle de la Almanzora, y que complemente, como digo, esa oferta y esa conexión que siempre existió entre Las Menas y Serón. Hay dos carreteras, pero entendemos que es necesario también que se conecten a través de un sendero interesante, que tenga un recorrido también histórico, explicativo, interpretativo de lo que es la minería y de lo que fue la minería en el pasado del municipio. ¿Qué cifras turísticas está manejando el municipio en estos años de pandemia? Te imagino que el aliciente de poder salir al aire libre, de practicar deporte y de estar en un entorno natural, alejado de bullicios, de aglomeraciones, pues es un aliciente en esta época un poco más difícil, ¿no? Sí, el turismo allí es realmente un poco estacional, ¿no? Pero nosotros prácticamente recibimos visitantes durante todo el año, ¿no? Es cierto que en verano son unos visitantes diferentes y en invierno, en verano son gente más que está más ligada al pueblo, ¿no? Y que vuelve para pasar temporadas y eso hace que la población tenga un aumento considerable. Y luego ya en la parte más de invierno, pues sobre todo fines de semana, turismo más local, más provincial, ¿no? Que suele acercarse a pasar un rato, a degustar una buena comida, a hacer también adquisición de productos interesantes que tiene el propio municipio, que se producen allí. Y, bueno, sobre todo también, como dice, el entorno natural. El turismo de invierno es muy interesante, el turismo de sierra, con la berrea, con esas sendas, senderos que hay en Filabres. Filabres, no nos olvidemos, que es la segunda más arbórea de Andalucía, ¿no? Y la tenemos en Almería, una sierra que está realmente cercana y que también, por otra parte, es bastante desconocida, ¿no? Por muchos almerienses. Esa oferta está completa en Serón. Tenemos la encina milenaria más antigua Andalucía, que, por cierto, estamos en proceso de recuperarla, de que definitivamente no muera y animo a que la gente participe y nos ayude también en esta tarea. En fin, hay una oferta, yo diría que bastante variada, para todo tipo de familia, todo tipo de turista. Y va a encontrar, probablemente, lo que busca en un sitio, como dice, no masificado, un turismo de calidad, natural, poco intervenido por la mano del hombre. Y yo espero, vamos, estoy seguro que la experiencia va a ser grata para quien nos visite. Pues, sin duda, seguro que tiene que ser muy interesante visitar el municipio de Serón. Muchas gracias por atendernos aquí en Fritura. Esperamos que vaya todo muy bien en estos días de feria. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Serón, un municipio en el interior, también con muchísimas ofertas, muchísimos recursos, para disfrutar de un fin de semana, de una estancia larga, de lo que queramos. Almería es el destino de la felicidad, de las experiencias y de la variedad. Un rincón en el sur, en el que puedes encontrarte todos los paisajes en apenas unos kilómetros de distancia, degustar los mejores productos del mar y de la tierra, capturar su luz única y disfrutar de un clima envidiable. Así que no lo dudes, y ven Almería. El lugar más bonito del mundo es el que te hace feliz solo con saber que vas. Porque lo sueñas, es donde el tiempo no pasa. Porque llega para que te lo quedes y lo vivas. El lugar más bonito del mundo te invita a celebrar la vida. A descubrir, a respirar y a ser tú. Porque en él brillas. Mi lugar más bonito del mundo. Almería. Porque en Almería, la vida te sonríe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!